Hoy despierto desde hace tiempo Sufro en soledad, sucia oscuridad Hoy me atrevo, hoy soy sincero con mi realidad La única verdad Abres el telón y estoy desnudo Nuestra es tu debilidad en mí Eres la victoria, la libertad En mi amor no he vuelto atrás Oye bien entenderás Que no hay nada más que hablar Esto es mucho más que amor, mi libertad No hay nada más que hablar Frío enlacado en este lugar Solo risas y festejos, millones al cuello Solo un flash puede ocultar La verdad que nadie quiere Mentira invertida No podré escapar de la sociedad Sucia y enfermiza Culta y moralista Pero con mil likes No podré escapar de la sociedad Sucia y enfermiza Culta y moralista Pero con mil likes Oh 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 Pero con mil likes Mentes ilusas que hay que engañar No es tan difícil y ser un ya Atrapado en un cristal Enterrado entre esos héroes Ocultos del mundo Solo un flash puede ocultar La verdad que nadie quiere Mentira invertida No podré escapar De la sociedad Succia y enfermiza Culta y moralista Pero con mil likes No podré escapar De la sociedad Succia y enfermiza Culta y moralista No podré escapar 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 No podré escapar